Bienvenidos a Famosos TV. Hoy hemos visto el segundo capítulo de la Isla de las Tentaciones. Aquí arriba a la derecha te dejo el resumen completo del anterior por si no lo perdiste. Las parejas ya viven separadas y echándose de menos. Las primeras horas todos se sentían extraños por dormir separados y pensaban en cómo fue su despedida. Algunos fueron bastante malas y otras mejores. Apareció Sandra en la casa para ver cómo llevaban los primeros días separados y darles una noticia. Una soltera más se va a unir a la expedición. ¿Y quién la citó? Andrea, que ya participó en la primera edición de la Isla de las Tentaciones. Todos la conocemos. Lester decidió cambiar su cita por Andrea ya que no se sintió bien viendo que su novia Marta lo pasó tan mal en el anterior capítulo. En la casa de las chicas el nuevo soltero es Oscar, el soltero de la pasada edición que se lió con Andrea. ¿Qué cosas tiene la vida? Con los días y el buen rollo apareció Sandra sin avisar en la casa de las chicas a enseñar unas imágenes a Inma de su novio Ángel pasándolo muy bien. Inma, la pobre indignada al ver que una de las solteras está detrás de su chico, soltó a la gimnasta mi novio no le puede gustar porque no tiene tema de conversación. Te dice hola y poco más. Los demás seguían pasándolo genial y cómo no Tom ya soltó alguna perla como que dos solteras sentarsen desnudas en su cama. Ala, no sé yo cómo le habrá sentado estas imágenes a Melissa. Llegó el momento más esperado de la noche, las hogueras, donde las parejas separadas ven todo lo que ha ido haciendo su pareja cuando no están delante. Melissa vio a Tom diciendo que ella es tan celosa que él no puede ni mirar a otra por la calle. También vio que él jugando a verdad o reto se acercó mucho a Luzma, una de las solteras, y eso la cabreó tanto que acabó yéndose llorando de la hoguera. Y así acabó este capítulo. En avance del siguiente pasa lo que nunca hubiéramos pensado. Melissa desaparece de Villa Playa y acaba en Villa Montaña, donde están los chicos, y sorprende a Tom diciendo, Tom Bruce, eres un desgraciado, lo he visto todo, como súper cabreada. Veremos qué pasa en la siguiente gala. Suscríbete, comenta aquí abajo qué opinas, dale a me gusta, comparte y nos vemos en el próximo vídeo.